¡Winners! Bienvenidos por fin a la nueva temporada, a la número 6 del inicio del multiverso, que es este que tenemos aquí. Pero antes de iniciar esta temporada, les voy a regalar muchos diamantes. Bueno, no se los voy a regalar yo, se los va a regalar... Bueno, una sorpresa, Winners. Voy a mandar esto antes de ver el primer capítulo y atención para que ganen sus diamantes en este video que verán a continuación. Pero antes de iniciar, déjame decirte que este primer capítulo está patrocinado por Loot Boy. Pues, ¿qué es Loot Boy? Es una aplicación que es totalmente gratis y la puedes descargar tanto en iOS como en Android, AppGallery o en PC, donde tú quieras. Aquí tendremos dos formas de abrir Loot Packs Premium, que son estos paquetes, ya sea con diamantes gratis o con dinero real. No tuve mucho tiempo para recoger los diamantes, así que voy a comprar los paquetes con dinero real. Compraré 10 paquetes, 1000 diamanticos y confirmar. Amigos, me dieron una tarjetica de 100 diamantes. A ver, se viene, se viene, se viene. ¡Otro regalo de diamantes, por favor! ¡Van 200! A ver, a ver, a ver. ¡Oh, bueno, amigos! ¡Otro de 530 diamantes! Se los regalo, ahí está. ¡Anótenlo! Reclamen 530 diamantes ya, ya. El que escriba este código se va a llevar 100 diamantes gratis. Se viene, se viene, se viene. Aquí está el código, aquí está el código. ¡Rapidito! ¿Cómo lo reclaman? Fácil. Tienes que entrar a Pago Store con tu ID. Le das donde dice Canjear Códigos. Y aquí vas a pegar el código que está en el video. Le das Confirmar y listo. Esta aplicación también cuenta con una opción llamada Chat Radar, que es para que tú encuentres amigos que también quieran jugar Free Fire o cualquier otro juego. Aquí encuentras más amigos. Además, si compras un paquete de 10, obtienes un paquete de bonificación totalmente gratis con puntos FF garantizados. Y si quieren sobres gratis, pues instalen la aplicación y coloquen el código WinnerMax-03. Con ese código van a recibir paqueticos gratis. Y bueno amigos, en la descripción de este video y en un comentario fijado, les voy a dejar el link de Loot Boy para que puedan descargarlo totalmente gratis y conseguir diamanticos gratis para Free Fire. ¡Disfruten de Loot Boy! Ahora sí, veamos el primer capítulo. Acción, por favor. Por fin estamos en casa amigos. Llegamos a nuestro hogar. ¡Reciban todos alias el Dino y la escuadra ganadora! ¡Buenos Dino! ¡Muchas gracias amigos! ¡Dino Dino Dino! ¡Come muchas gracias amigos! ¡La victoria de todos! ¡Hay muchas gracias primores! ¡Ya basta de tantos aplausos! ¡Oh sí! ¡Arriba Dinos! ¡Que hemos salido sin curiosos! Bueno Dinos, diré unas palabras. Gracias a todos por apoyarnos en estas conquistas. Pueden ir a descansar a sus hogares. Todos nosotros estaremos eternamente agradecidos con ustedes. ¡Ahora celebremos con una fiesta! ¡Disparen al cielo! ¡Disparen! ¡Adiós! ¡Dinos! ¡Buena suerte en sus vidas Dinos! En cuanto a ustedes amigos, acompáñenme. Y ahora que podremos vivir en paz, quiero saber, ¿qué van a hacer ustedes? ¿A dónde irán compañeros? ¡Ya me voy a quedar aquí contigo Dino! Eh, bueno mi loco, yo creo que me voy a tomar un descanso. Mi mamá, yo estoy muy cansado de esta misión. Tengo que irme a vacaciones con mi uva, así que me voy. Yo al fin voy a poderme ir de vacaciones también con Bud Bunny de luna de miel, ya que no habíamos podido. ¡Bailarina, por favor! ¡Esos temas son personales! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Entonces que tengan suerte amigos. ¡Dino, Dino, amigos! ¡Vengan afuera! ¡Tienen que ver esto! ¡Oye, oye Dino! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasa? ¡El cielo, señor! ¡Hay algo raro en el cielo! ¡Cómo que raro! ¡Muéstrame! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está eso raro que dice Dino? ¡A su izquierda Dino! ¡Hacia Factory! ¡Santos Dinos! ¡No puedo creer lo que están viendo mis ojos! ¿Qué son esas cosas? Creo que era de lo que nos estaba advirtiendo el diablo, Dino. Al parecer tenía razón. ¿Qué? ¿De verdad? ¿De los portales? ¡No puede ser! ¡Imposible! Sea lo que sea, no es normal. Esto jamás se había visto en Bermuda. Vamos a solucionarlo. Dinopoyo, calavera, guía, bailarina, Bot Bonnie, acompáñenme adentro. Busquemos una explicación a esto. ¿Qué sugieren que hagamos? Si el diablo tiene razón, puede ser muy peligroso. Esas cosas parecen portales, Dino. Algo debe venir de ahí, ¿no? Dinopoyo tiene razón. Debemos enviar un equipo para que investigue. ¡Estoy de acuerdo! Entonces reunamos al equipo afuera. Que unan los vehículos. Solamente enviaré a dos escuadras a investigar. ¡Atención, escuadra Alfa y Delta! ¿Están preparados? ¡Aquí estamos listos! ¡Solamente de la orden para salir, Dino! ¡Escuadra Delta, ¿estás lista? ¡Ya todos estamos listos! ¡Si quieres, vamos más de dos escuadras, Dino! ¡Negativo! Alfa irá a investigar el puente de Sentosa y Delta, Mar Electric. Aquí Alfa, comunicándome con Delta. ¿Me escuchan? Repito, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Alfa. Uno de los portales proviene de Mar Electric. Nos desviaremos hacia allá. Buena suerte, Delta. Cualquier cosa, avísanos. Iremos directamente al puente de Sentosa. De allí proviene el otro portal. Entendido, manténganse comunicados con nosotros. No sabemos de qué se trata. Hay que estar unidos. Copiado, Dino. Llegando al puente de Sentosa. Buena suerte, Mar Electric. Parquea el vehículo aquí. Parquea el vehículo. Aquí detén, Dino. Deteniendo el vehículo. Bueno, bájense todos ahora. Quiero que revisen primero la torre. Vamos a la torre. Entren con precaución. Recuerden, precaución. Entendido, procediendo con cautela. Apulten, entren apultando. ¡Rápido, rápido! ¡Vino Tigre, el portal ha desaparecido! No importa, estén alerta. Escuadra Delta, ¿cómo van ustedes? ¡Confirmen! Aquí Escuadra Delta, llegando al sitio. Procediendo a inspeccionar, Dino. Investiguen todos los rincones. Justo aquí estaba el portal. Investiguen. Muévanse ahora, Dino. Muévanse ya, ya. Dinos, le dicen allá abajo también. Debajo del puente. Vayan, vayan, señores. Vayan, muévanse rápido. Ya investigamos, Dino Tigre. Ya investigamos. Se muere, se muere. Confirmen si ven algo ahora, Dino. Pero confirmen rápido. ¡Muévanse! Aquí Escuadra Delta. Revisen rápido el perímetro. ¡Despejado, señor! Revisa esa garita, Dino. Sí, aquí Dino Tigre. Estoy subiendo, estoy subiendo. Repito, estoy subiendo. Está despejado. Aquí no hay peligro. No hay nada. ¡Despejado! Aquí en los hangares tampoco hay nada. Al parecer todo está despejado. Limpio, limpio. ¡Esperen! En la montaña hay algo. ¡Veo algo, veo algo! Huele a muerte. Ha, 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 ha. Han llegado mis primeras víctimas. Con que esos son los Dinos. Ha, ha, ha. ¡Vale! Ha, ha, ha. ¡Qué maravilla! Ha, ha. ¡Qué bien se siente matarlos! ¡Ahora, Alfa, ayuda, ayuda! ¡Silencio! ¡Ahora, Alfa, ayuda, ayuda! ¡Ya estamos llegando! ¡Aualta, avalta, Franco Tirador! ¡Sube! ¡Lo tengo, lo tengo, Anemida! ¡Lo tengo! ¡Yo los cubro! ¡Vayan por él, vayan! ¡Ah, refuerzos! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Los voy a incinerar! ¡Cuántos Dinos! ¿Qué fue eso? ¡Fueras! 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 ¡Voy a avisar a todos! ¡Tengo que irme rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Corre! ¡Corre! ¿Alguien se ha comunicado con los Dinos que se fueron? ¡No, mi loco! ¡No se han comunicado todavía! ¡Lamentablemente no! ¡Dino! ¡Dino! ¡Dino, venga, Dino! ¡Dino Hueso, cálmate! ¿Qué pasó? ¡Era un hombre! ¡Es diferente a todos! ¡Mató a todas las escuadras! ¡Escapé! ¿Cómo que un hombre? ¡Las escuadras Delta y Alpha han caído! ¡Sí, sí, Dino! ¡Ordené un ataque! ¡Y luego salió fuego y los mató! ¡No puedo creerlo! ¡Por qué atacaron! ¡Su deber era investigar, no atacar! ¡Lo siento, Dino! ¡No supimos qué hacer! Bueno, ya contrólate, Dino Hueso. ¡Fallaste en la misión! ¡Equipo, venga! Aquí estamos, Dino. Al parecer, esto es peor de lo que pensábamos. El diablo tenía razón. Si se abrieron esos portales y llegaron enemigos inigualables, tendremos que estar unidos. Comuníquenle al Gonor y al anciano. Es primera vez que veo unos portales en Calacari. Algo anda mal. ¡Milor! ¿Puede ser de lo que hablaba el diablo? No lo sé, pero vamos a investigarlo. ¡Acerquense, soldados! ¡Está muy extraño el cielo, Gunor! No sé qué sea ni de qué se trate, pero vamos a investigarlo. Reúnen a todo el equipo a mi oficina. ¡Casa Recompensas! ¿Tú también puedes verlo? ¡Por supuesto, anciano! Sé que esos portales deben ser del multiverso. No puedo creer que el diablo haya tenido razón. ¡Hay que investigar, anciano! ¡Junte alerta a Casa Recompensas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien se siente volver a Purgatorio! ¡Ja, ja, ja! ¡Me las pagarán! ¡Centineras! ¡Vamos a reñarnos uno por uno! ¡Junte alerta a Casa Recompensas! ¡Junte alerta a Casa Recompensas! ¡Ya he extrañado hacer esto porque hace muchos capítulos no lo hacía! ¿Sí o no, Jepa? ¡Burú! Entonces, estoy enfocado. Bueno, el próximo capítulo va a ser más épico todavía porque va a ser en Kalahari. Ya vimos quién fue que llegó a Bermuda, a Kalahari y a los Alpes. Ah, no, a los Alpes no lo han mostrado todavía. ¡Perfecto! ¡Me faltan los Alpes! ¡Buen apunte! Y bueno, a Purgatorio. Esos tres hitos. Faltan ahí a los Alpes. Pero amigos, esto va a ser el universo de la locura. ¿Qué Spiderman y qué Spiderman? ¡Qué Doctor Strange! ¿Y qué Doctor Strange? Esto es el multiverso del Dino. El Dino-verso. Si quieren saber más de esta espectacular serie, darle like y suscribirse o suscribiros, como dirían los Españoletes, para que no se pierdan absolutamente nada de esta serie. El próximo capítulo se va a entrenar este sábado a mediodía. O voy a pretender que sea mediodía. Y bueno, nada más que decir. Los quiero mucho y pendientes. Compartan este video. Y nada más que decir. Soy Winner Max. Acción, por favor.